Amigosdepulso.com, seguimos desde Cartagena en el Hotel de las Américas, en la cumbre de gobernadores, en esta primera de los nuevos mandatarios de este cuatrenio que irá hasta 2027. Les tengo un invitado desde La Guajira, el gobernador Jairo Aguilar. Gobernador, bienvenido. Gracias, ¿cómo están? ¿Cómo están los amigos de Pulso? Muy bien, bueno, cuéntenos cómo les ha ido, ya tuvieron oportunidad de tener unas reuniones, ¿qué está pasando allá adentro en esa... Muy importante, yo creo que articular todo el trabajo que venimos haciendo de nuestras regiones, especialmente los gobernadores de la región Caribe. Hoy tenemos nosotros una apuesta integral, ¿no?, para poder nosotros hacerle frente a todos los problemas que tenemos de nuestra región. Estamos trabajando para eso, ya vamos a salir a construir nuestros planes de desarrollo y es muy importante que estas líneas estratégicas que pasan necesariamente por la construcción de nuestros presupuestos, por trabajar de manera articulada en todas las acciones que tenemos, como Jocat Paz, Ciencia y Tecnología, todo lo que se tiene de las apuestas en política social, pues estar nosotros participando en ese gran trabajo que tiene el gobierno nacional y sobre todo en la invitación que hace a cada una de las regiones para trabajar de manera articulada. Entonces, estos espacios son para eso, para construir y estamos dando lo mejor de nosotros. Bueno, usted me hizo un gran resumen, así que vamos por partes. Entre los grandes objetivos está el tema de la seguridad. ¿Cómo ha encontrado en este mes la seguridad en La Guajira? Pues ya lo conocía, por supuesto, desde antes en el análisis, pero ¿cómo ha sido este primer mes enfrentando el problema de orden público en el departamento? Ya conocía, tenía un análisis preciso. Yo venía de ser secretario de gobierno del departamento de La Guajira, son más de 10 años de experiencia en la vida pública. Hoy hay una dificultad que todos tenemos, especialmente en la región Caribe, el tema de microtráfico, el tema de cómo están los indicadores hoy, sobre todo en violencia, en lesiones personales. La dificultad que hoy tenemos nosotros los gobernadores, pues estamos cada uno articulando acciones para hacerle frente. En mi caso, estamos trabajando en la construcción de una unidad permanente de diálogo que nos permita estar presente en cada una de las mesas técnicas que se da con las comunidades, que se presente en relación con cada uno de los entes territoriales municipales para poder generar nosotros acompañamiento desde la administración departamental. Esto va a ser muy importante porque el gran problema que tenemos nosotros desde las regiones son nuestras capacidades. Y articular este tipo de acciones con el gobierno nacional, acompañados también de la empresa privada, para fortalecer, sobre todo en temas logísticos y de capacidades profesionales, nos va a permitir tener una respuesta inmediata. Y por otra parte, ya estamos trabajando en el escuadrón móvil de respuesta inmediata, que nos va a permitir atender cualquier situación que se presente en las vías, especialmente en las vías departamentales de La Guajira. Bueno, hablemos de algo que va muy ligado a ese tema, y es el tema turístico en La Guajira. ¿Cómo está ya la seguridad, darle tranquilidad a las personas para que visiten La Guajira, esas acciones de las que me está hablando? Lo más importante para nosotros, nosotros que estamos de nuevo mirando al mar, mirando hacia el mundo, es hacerle una invitación. Hay todas las acciones articulares, estamos trabajando con la Secretaría de Asuntos Indígenas, con la Secretaría del Gobierno, para poder brindar el acompañamiento a nuestros turistas. Es un acompañamiento con fuerza pública, plenamente. Yo quiero agradecer al ejército, a la policía, que hoy estamos trabajando de la mano para brindarle seguridad a nuestros turistas. La Guajira nuevamente va a virar al mar. Vamos a tener una nueva marina en el distrito de Rihuacha, y con ello también el nuevo malecón. El malecón en la primera avenida de América, que es la calle primera de Rihuacha. Con ello ya estamos trabajando en la segunda fase de esa marina, que son los muelles de cabotaje. En municipios como Dibuya, donde está Palomino Turístico, en Manaure, donde está Mayapo, y en Uribia, donde está el Cabo de la Vela. No solo para permitir la llegada de turistas, sino para hacer una propuesta integral en temas socioeconómicos, para dinamizar la economía de la región. ¿Ese trabajo cuándo estaría listo? ¿Cuándo la gente podría ir a disfrutar de ese malecón? Bueno, ya nosotros iniciamos la licitación ya, este mes, montamos la licitación para comenzar a construir. Yo creo que alrededor de dos años ya vamos a tener nuevo malecón y nueva marina en el distrito de Rihuacha. Y la marina, ¿cuál va a ser ese trabajo? ¿Qué esperan? ¿Van a ser quizá convocatoria para que las personas lleguen? ¿Cómo va a ser para la llegada? Bueno, importante, nosotros ya veníamos en un trabajo estructural cuando se comenzó a hacer los estudios del proyecto, principalmente en las islas del Caribe, que son los turistas que van a usar mucho este tipo de escenarios, como es la marina de Rihuacha. Posiblemente cuando comiencen los temas de ciclones en las islas del Caribe, muchos de estos barcos y gotes van a venir, especialmente a la marina de Rihuacha y con ellos los turistas. Gobernador, segundo gran tema de esta cumbre, los planes de desarrollo. Entonces, ¿cómo está, qué pudo recoger usted de todas estas mesas regionales en el departamento para construir el territorial de la Guajira? Lo más importante es que vamos a construir nuestro plan de desarrollo con la Universidad de la Guajira. Los guajiros construyendo su futuro. Hay una apuesta integral en tres líneas estratégicas. Primero, tenemos que trabajar nosotros en el desarrollo social, que es tan importante, prosperidad económica y el fortalecimiento institucional. Dentro del desarrollo social, pues pasa por la condición humana. Nosotros tenemos que tener unos proyectos clave en salud, en educación, educación con calidad, proyectos de inclusión social, la prosperidad económica que pasa por la diversificación productiva en los sectores estratégicos, agroindustrial, sector turístico y el sector de las energías renovables. Pero todo esto tiene que también tener una articulación con el sector privado, trabajar de la mano con todos los entes territoriales municipales para ir sobre una sola línea. Yo lo he dicho, la Guajira no se puede ver como un archipiélago. Nosotros no somos islas. Aquí hay que tener un solo rumbo y un solo destino, trabajarlo todo de manera articulada. Hoy está pasando algo muy bueno, todos están poniendo los ojos en la Guajira, pero esto no puede pasar en un discurso de buenos samaritanos. No, aquí hay que articular, hay experiencia, ya nosotros tenemos herramientas clave. La Guajira hoy está sobrediagnosticada. Lo que nos falta es adelantar acciones de manera conjunta y articuladas para no tener ningún tipo de dificultad dentro del territorio. Gobernador, usted lo dice, los problemas están ahí, llevan mucho tiempo ahí. Tenemos, por ejemplo, los servicios básicos para la comunidad de la Guajira. ¿Cuál va a ser ese plan de acción en este cuatrenio durante su administración y el legado que va a dar? Vamos, estamos trabajando en una línea clave. Menos del 30% de las comunidades indígenas del departamento de la Guajira hoy tienen acceso a agua potable. Ese es el gran reto. Ya iniciamos. Iniciamos alrededor de nuestra empresa de servicios públicos, el SEDWA, con nuestro plan departamental de agua. Estamos articulando con el Ministerio de Vivienda, con una apuesta integral, ya son más de 210 mil millones de pesos que se viene trabajando y de esos 210 mil, 110 mil hoy lo está colocando el gobierno nacional. Hay confianza, sobre todo en llevar agua a nuestros territorios. Y agradecemos todos los esfuerzos que está haciendo el gobierno, sobre todo en la empresa privada. Hace dos días estuve con el presidente del Grupo Aval, con el doctor Luis Carlos, hablando de esa posibilidad, de que el sector privado, también con las empresas que hacen presencia en territorio y a través de obras por impuestos, lograr nosotros consolidar un proyecto integral que nos permita llevar agua a 10 municipios claves del departamento de la Guajira que hoy tienen problemas de agua. Los 15 presentan problemas, pero de gravedad son 10. Y a ellos nosotros tenemos que trabajar. Hay un proyecto importante que pasa por la segunda fase de la represa de Río de Ranchería. Nosotros hoy, la próxima semana, vamos a tener ya la puesta en marcha de un trabajo que se hizo con el municipio de San Juan de Cesar en la Guajira, donde vamos a traer agua de la represa del cercado al municipio. Entonces, sí se puede. La idea es poder nosotros consolidar estas estrategias con el gobierno nacional y que sean una realidad para poder transformar realidades en el departamento de la Guajira y cerrar brechas de desigualdad. Gobernador, todo lo que usted me está diciendo, podríamos llegar a que eventualmente la Guajira tenga un sistema de acueducto completo y que no tenga que estar dependiendo de carrotanques en estas épocas de sequía. ¿Cuál sería ese gran proyecto y el logro al que se llegaron? Mira, vamos por buen camino, vamos por buen camino. El tema de la Guajira no es que no tengamos agua. El tema de la Guajira pasa por no tener suministro, que es la gran dificultad porque es un territorio disperso, muy extenso, lo cual genera dificultades para poder llevar agua. Estamos hablando que un desplazamiento entre ranchería o ranchería puede ayudar a pasar hasta una hora. Entonces, todo eso implica grandes dificultades. Pero al menos en este cuatrenio vamos a dar pie e inicio para poder al menos llevar agua a esos territorios y de ahí comenzar nosotros a disponer de plantas desalinizadoras, de microacueductos rurales, de sistema, como dices tú, de carrotanques también. Todo un sistema complejo se tiene que instalar en la Guajira para poder hacerle frente a estas dificultades que tenemos por lo que implica nuestro territorio. Yo también lo tengo claro, los problemas de la Guajira pasan por ser un territorio desértico y eso también implica que debamos nosotros construir una ley, la ley del desierto, porque son otras situaciones las que usted está presentando en el departamento de la Guajira que se tienen que atender de manera muy especial. No es lo mismo, por ejemplo, llevar agua a departamentos como Cundinamarca que llevar agua a un territorio como lo es la Guajira. ¿Cómo construiría usted esa ley gobernadora? Bueno, presentarla con la bancada, hablando con los parlamentarios, especialmente con los que hoy hacen presencia y esto que sume la bandera del departamento de la Guajira. Es algo que estamos estructurando nosotros del ente territorial departamental para proponerlo en su momento. Bueno, y el otro gran tema de esta cumbre es el contrabando. También, por supuesto, afecta mucho al departamento de la Guajira. ¿Cuáles son las acciones que están emprendiendo a propósito también de los resultados que conocieron? Mira, cada año la estrategia viene mejorando. Pasa también por nuestras capacidades de respuesta. Es una de las cosas que estoy hablando con la federación de cómo podemos nosotros aumentar hoy el número de profesionales que hacen presencia en el territorio y que vienen trabajando en todos estos temas coercitivos que han sido tan positivos. Hoy el departamento de la Guajira, y no nos podemos mentir, vive de todo lo que tiene que ver con los impuestos que genera la cerveza, los impuestos que genera cigarrillos, de los impuestos que generan los juegos de azar. Pero en los esfuerzos que se tienen de manera conjunta con la federación han sido muy positivos el tema de recaudos para el departamento. Articular las tres líneas clave, que es la apuesta a los tres sectores estratégicos con hacer mayores esfuerzos en temas coercitivos, le va a permitir tener mayor recaudo de impuestos en el departamento de la Guajira. Gobernador, para cerrar hablemos también un poquito de esas cosas positivas. También lo vimos esta semana con los niños de la Guajira desde la educación. Ese plan, y usted me mencionaba la Universidad de la Guajira, ¿va a empezar desde los colegios y la educación temprana de los niños? Mira, tenemos un sueño que es hablar de calidad. Nosotros estamos hablando de temas misionales, pero eso ya tiene que pasar a segundo plan. Lo dijimos durante toda la campaña, vamos a iniciar el calendario escolar el 5 de febrero. Cumplimos su objetivo. PAE urbano y PAE rural no étnico inició 100% por primera vez en el departamento de la Guajira. 88 mil niños. Ya esta semana estamos terminando de articular el PAE étnico con los operadores que hoy están operando el PAE étnico en el departamento y ese tema ya lo estamos afinando para arrancar un 100%. Pero esa gran estrategia que tú dices, y es el sueño que tengo yo y lo vamos a hacer, tiene que ver con el PAE universal. Ya otros departamentos tienen PAE universal. ¿Qué es PAE universal? Este es garantizarle a los niños las tres raciones. ¿Cómo lo vamos a hacer? Con un fondo de alimentos que estamos construyendo por nuestro operador de PAE. ¿Quién es el mejor operador de PAE que hoy tiene Colombia? Que es el Plan Mundial de Alimentos. El Plan Mundial de Alimentos es nuestro operador y nos está ayudando a construir este fondo de alimentos donde van a estar participando el sector privado con todas las empresas que hacen presencia en el departamento de la Guajira, con el apoyo del ente territorial departamental y los entes territorial municipales. Este fondo nos va a permitir a nosotros por primera vez tener PAE universal, que son nuestras tres raciones a nuestros niños. Es el sueño y lo vamos a lograr. Gobernador, cierro con una cosa. La Guajira desafortunadamente es uno de esos departamentos que cada tanto tiene que estar cambiando de mandatario por los temas de corrupción, que por supuesto tienen todos esos resultados negativos en lo que hemos estado hablando. ¿Cómo en su administración va a prevenir, por supuesto no que usted sea suspendido por eso, sino que la corrupción permee su administración? Primero hicimos un pacto de transparencia con nuestra gente, por nuestra gente. Esa horrible noche terminó. Yo soy el gobernador más votado en la historia del departamento de la Guajira. Llevo 10 años de experiencia en la vida pública. Soy hijo de un hombre que culpó las tres altas dignidades del departamento. Fue gobernador, fue alcalde y fue rector de la Universidad de la Guajira. Sin tachaduras, dio ejemplo de administración pública y ese ejemplo lo he tomado como bandera de vida. Las cosas se tienen que hacer bien. Primero, por las próximas generaciones. Y segundo, porque nuestra gente lo está esperando. Hoy estamos articulando todas las acciones para que nosotros tengamos un gobierno ejemplar, sin tachadura. Y ese es el objetivo. Sé que lo vamos a alegrar. Por eso la gente me eligió, porque conoce mi trasegar en la vida pública y porque las cosas se pueden hacer bien. Trabajando con la comunidad, de puertas abiertas, y eso sí, cero corrupción, generando transparencia. Gobernador, gracias por este tiempo para pulso.com. Audiencia, Jairo Aguilar, gobernador de la Guajira. No, gracias a ti y a todos los amigos de Pulso. Feliz día.